¿Quién ganó realmente el debate? ¿Qué piensan mis invitados? Héctor Barreto, estratega republicano en Los Ángeles, en Senena de Los Ángeles, y Leopoldo Martínez, demócrata. Buenas noches, caballeros, bienvenidos. Buenas noches. ¿Se oyen todos? ¿Se conocen ustedes? Hola Héctor, ¿cómo estás? Creo que hemos coincidido en algunos u otros paneles. Muy bien, Leo. ¿Y se llevan bien? Sí, señor, claro que sí. ¿Se llevan bien? Y espero que coincida Héctor conmigo en que uno de los temas que ayer trasluce y que hoy se profundiza, sobre todo por la respuesta que Trump le ha dado al tema de Alicia Machado y a otros, es el asunto del temperamento de Donald Trump. Es realmente una persona que tiene la compostura, las indéresis, las características que debe tener un jefe de Estado, sobre todo el jefe de Estado de una nación tan poderosa como los Estados Unidos. ¿Lo estás preguntando o lo estás asegurando? Y yo creo que no los tiene. Que no los tiene. Héctor, pero, bueno, en todo caso hay que decir que habría que agradecer que Donald, como lo llamó Clinton, Clinton, es una manera muy sutil de ningunear a una persona, no tuvo ninguno de los ataques de ira que nos tenía acostumbrados. Aún así, el moderador le mandó a callar 30 veces. Y a Hillary, no, a Hillary le mandó a callar 19. Claro, pero además él interrumpió a Hillary Clinton un número increíble de veces en los primeros 26 minutos de debate, Donald Trump. O sea, es su incapacidad de contenerse y de entender que las palabras importan. Fíjate que ayer cuando habló de política internacional y comenzó con el tema de la OTAN y luego paseó por todo el concierto de naciones de importancia global, parecía un elefante dentro de una cristalería. Iba rompiendo todo tipo de protocolo, de concepto de lo que es la política internacional y el manejo de la política internacional y los compromisos de los Estados Unidos. Voy a ser yo como Lester Hall, como mi colega Lester Hall. Es su turno de callarse y es el turno de que su adversario hable, por Dios. Adelante, Los Ángeles. ¿Cómo vio usted el debate? Deopoldo, mira, yo creo que no se esperaba mucho de Donald Trump esta noche. Yo creo que empezó bien. Los primeros 15 minutos él estaba atacando a Hillary, especialmente en cómo ha cambiado su opinión sobre comercio internacional. Ella no tenía mucho que decir en esos asuntos, pero cambió mucho el debate. Ella lo empezó a molestar, él no se pudo controlar y empezó a decir cosas que lo dañaron. Mira, al fin de todo, no creo que cambió mucho esta elección. Creo que todavía está muy cerrada. Creo que los dos candidatos todavía tienen muchos problemas para atraer los votos necesarios para ganar. Pero en el caso del debate de anoche, yo creo que Hillary hizo todo lo que tenía que hacer. No hizo un error grande y Donald Trump no se pudo controlar y se dañó mucho anoche. A mí lo que me llamó la atención fue, ya saben que ahora hay cámaras donde quiera y habían esos dos monstruos escrutando la llegada de los candidatos en la carpa blanca que había y los dos, los dos sean como muy serios, como muy concentrados en lo que iba a pasar. A mí me recordaba el momento en que en el ring aparecen los boxeadores y no quieren hablar con nadie concentrados en lo que viene. La pregunta que voy a hacerles a los dos tiene que ver más allá con las apariencias. Aunque ya sabemos que la política es pura apariencia y puro gesto muchas veces. ¿Creen ustedes, como sostienen algunos analistas hoy, que fueron 90 minutos de vieja política contra nueva política o fue más de lo mismo? Yo creo que esa es precisamente la trampa en la que quiere montar Trump esta elección. Y si la nueva política significa lo que él representa, pues es una política vacía de propuestas. Yo creo que Hillary Clinton ayer pudo demostrar que la segunda cosa que había que observar en este debate, que estos debates yo creo que hay que verlos, Camilo, Héctor y quienes nos escuchan, como una gran entrevista de trabajo que le hace la opinión pública al pueblo a quien quiere ser presidente de los Estados Unidos. Una de las cosas que uno evalúa en una entrevista de trabajo es el temperamento de la persona, que me referí a él en la primera parte de mi intervención. Luego está el tema del conocimiento y la experiencia de esa persona. Hillary Clinton obviamente se presenta como una persona con propuestas, con planteamientos, con ideas, en las que alguien puede estar en desacuerdo, pero Donald Trump no entra a debatirla, solo entra a descalificarla a ella y en este estilo arrogante, con este estilo de la antipolítica, donde no propone nada incluso, cae en contradicciones con la propia plataforma del partido que lo sustenta. Por ejemplo, Héctor, que es un hombre vinculado al emprendimiento, a la Cámara de Comercio y al Partido Republicano, me dirá si al Partido Republicano le parece atractiva o no la propuesta de Donald Trump con respecto al tema del libre comercio, que es una de las cosas fundamentales del Partido Republicano. Héctor, ¿qué usted piensa al respecto? Sí, estoy de acuerdo con lo que está diciendo Leopoldo, pero algo que sabemos los dos es que esta elección es una de las más diferentes que hemos visto en toda la vida, a lo mejor en toda la historia de los Estados Unidos. Y la razón que esta elección está tan cerrada, tan competitiva, es porque los votantes de los Estados Unidos están buscando un cambio, un cambio grande. Ella lo que representa es lo mismo. Lo que muchas veces los republicanos dicen es, si te gusta cómo todo está yendo ahorita en los Estados Unidos, pueden tenerlo con la tercera administración de Barack Obama. Si quieren algo diferente, obviamente este señor es muy diferente. Yo ni creo que es republicano, nunca ha sido republicano, no es conservador, no toma las posiciones que siempre los republicanos toman. Pero esa es la razón que está tan competitiva esta elección. Mucho puede cambiar en los 50 días que quedan. Y como te digo, yo no creo que lo que pasó anoche va a cambiar mucho. Los que perdieron anoche son los votantes de los Estados Unidos que no aprendieron nada de qué va a ser las soluciones que los dos van a ofrecer. Todo lo que vieron fueron un torneo de boxeo, donde se pegaron mucho. Yo creo que Hillary ganó más que lo que ganó Trump, pero no sabemos nada de lo que estábamos esperando de saber. 100 millones de personas se escucharon ayer y como te digo, no creo que avanzó nada lo que pasó anoche. Héctor, usted acaba de decir algo demoledor por la contundencia que implica la frase. Usted ha dicho, Donald Trump no es ni republicano ni es conservador. ¿Qué es Donald Trump entonces? ¿Un torpeo de bocado? Si así fuere, ¿por qué el Partido Republicano lo siguió apoyando y lo sigue apoyando ahora? Lo que es cierto es que los líderes del Partido Republicano, los presidentes, los senadores, nadie ahorita lo está abrazando. Están esperando a ver qué va a pasar en esta elección. Y donde están enfocando la atención es de mantener el control del Congreso. Y ahorita para los republicanos parece que van a mantener la Cámara de Representantes y hay una posibilidad, va a ser difícil, que pueden mantener el Senado. Ahí es donde están enfocando atención el Partido Republicano. Lo que está haciendo Trump lo está haciendo solo. Él representa un agente de cambio y muchos millones de personas ahorita están buscando un cambio grande en los Estados Unidos. Bueno, fíjate, yo ponía un momentito para terminar esta idea. Héctor ha dicho que no es propiamente republicano y realmente no lo es. A la usanza es tradicional de lo que en Estados Unidos entendemos como un conservador. Hay gente que dice que este es un señor que es un fascista extraviado, que es un señor enloquecido, que es un torpedo. ¿Qué es Donald Trump? ¿Realmente qué representa Donald Trump en la gran corriente política de Estados Unidos? Representa un salto al vacío. Un salto al vacío para el Partido Republicano. Pero mucha gente le apoya y mucha gente cree en él. Sí, pero fíjate, el discurso de ayer, que es el mismo discurso que él vino manejando en las primarias del partido, le permitió alzarse con la candidatura del partido. Pero no es un discurso que se parece a lo que las grandes audiencias del país están esperando. De hecho, cuando tú miras lo que sucede en las encuestas, independientemente de que los promedios nacionales estén reñidos, el camino a la Casa Blanca está mucho más claro para Hillary Clinton que para Donald Trump en términos incluso de lo que es el comportamiento electoral en los estados que deciden la elección, en los swing states, en donde está, digamos, el votante independiente, el votante que se quiere informar. En algo no estoy de acuerdo con Héctor, cuando él decía que Donald Trump pareciera hablarle a un país que está al borde del precipicio y desesperado. Eso no es totalmente cierto. Hay un sector del país que está respirando en ese descontento que Donald Trump transmite y que aspira a ese cambio radical. Pero también debemos reconocer que la administración de Barack Obama tiene en este momento 56% de aprobación. Es uno de los presidentes que sale de la Casa Blanca con mayor y mejor posición frente a la opinión pública de los Estados Unidos. Y también hay que reconocer que el desempleo, por ejemplo, que es uno de los grandes problemas de los cuales Donald Trump hace referencia en su discurso, ha venido bajando de 11% que se encontraba cuando comenzó la administración Obama a 4,5%, 5% en este momento. Quedan problemas pendientes. Para resolver esos problemas pendientes Hillary Clinton sí dijo cosas ayer en el debate. Habló de un plan de inversión en infraestructura. Habló de una política de inversión en energía renovable. Por cierto, en ese sentido Donald Trump incluso niega la existencia. Ese fue un momento. Un momento.